bienvenidos al almorzote dominguero yo soy manolo el pollo es un alimento bien versátil y hoy día vamos a aprender cómo hacer cuatro platos de un mismo pollo acompáñame hoy vamos a hacer presas de pollo a la parrilla vamos a hacer brochetas de pollo, pechuga de pollo a limón y filete parrillero ensalteado de vegetales bien sencillo les va a gustar antes de empezar con el pollo vamos a cortar los vegetales vamos a filetear el pimiento vamos a aprovechar esto tenemos la cebolla la cebolla también va a ir para la brocheta entonces tenemos dos tipos de corte vamos con el pollo las alas muslos vamos ahí ahora vamos con la pechuga con el cuchillo acá tenemos otro filete entonces vamos a empezar con la pechuga al limón que es lo primero que hay que hacer tenemos vamos a mariposear la como se llama rico y ahora el limón entonces esto vamos a ponerlo en la nevera vamos a hacer el filete de pierna el filete de parrillero o el filete de pierna primero vamos a aflojar esto y ya tenemos nuestro filete y estas son las dos presas que van a ir para la parrilla bien entonces lindo va uno y acá va otro ahí está perfecto ahí vamos entonces vamos a hacer ahora las brochetas cuatro dedos pimiento cebolla acá tenemos los espárragos acá tenemos los espárragos entonces lo primero que vamos a hacer con los espárragos es buscar la parte donde se parte esta es una parte dura no sirve es lo que queremos ya que tenemos los espárragos partidos vamos a atravesarlos con mucho cuidado este es el pollo que vamos a llevar a la parrilla vamos a sazonar con comino y sal las brochetas también las puedes sazonar pero solamente con sal nada más vamos a darle sal los espárragos como cualquier vegetal no demoran mucho en cocinar cada lado se puede hacer entre 30 segundos a un minuto y y tiene que estar duradito rico duradito 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 costadito 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 y 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 como esta grueso suele demora de cocinar vamos a taparlo esto hace un horno holandes esto va a hacer que termine de cocinar los espárragos rico el naso que bonito aca brochetas colchetas, más los espárragos, un poquito de sal, nada más como para decorar, ya está, se acabó, se acuerdan de este piletito, miren nada más este piletito al limón, no es cierto, esto acá, rico, nada más, nada más, nada más, entonces acá tenemos el pilete de pechuga al limón y este es el pilete parrillero, entonces, esta es nuestra pechuga al limón, vamos a trozar y ya está, ¿se acuerdan de las verduras? tenemos las verduras acá, listo, este es el salteado, y ahora vamos a echarle un poco de siao, y ahora vamos a trozar, que maravilla, nuestro picaño, que rico que está esto, entonces acá tenemos los espárragos a la parrilla, las brochetas de pechuga de pollo, las presas de pollo, el pollo al limón, y el filete de pierna con salteado de verduras, estos son los cuatro platos que puedes sacar tranquilamente de un solo pollo, y acá tenemos nuestro almuerzo de dominguero, si tienes alguna sugerencia o algún pedido en especial, no dudes en escribirnos en los comentarios, estaremos muy atentos para leerte, y si te ha gustado, por favor, marca suscribir en cualquiera de los botones que están por acá, y también hay una campanita acá, por si quieres recibir nuevas actualizaciones de nuestros próximos videos, ¡Que disfruten su domingo!